¡Hola amigos de YouTube! Estamos aquí en un nuevo video para el canal. Bueno, voy a hablar un poco bajo para que se escuche la música de este nuevo juego. ¿Qué vamos a jugar? Ese yo y Drew Studios, sí, ya saben, ¿verdad? Ya sí, no les interese tanto, pero... Acabo de descargar este juego. Estoy empezando a avanzar. Yo creí que ya iba a ser muy fácil, 4 niveles y terminar el juego. Pero no, no, no. Son como, a ver... Como 24 niveles, chance. Y no, ni siquiera el primer nivel es fácil. Ya me lo pasé, lamentablemente ya me lo pasé. Pero, o sea, cuando te descargas un juego, inmediatamente quieres jugarlo. Es lo mismo. Vamos a jugar ese nivel, solo que, aunque perdamos, pues bueno. Les voy a mostrar cómo va la cosa. Tenemos a nuestro personaje que es Bendy. Podemos comprar a Boris, que dice que cuando tenemos, cuando lo usamos, las armas se... Bueno. Mejor vamos al tutorial. Cancelo. Es que no me gustó tanto a Boris, porque tiene una cabezota. Y como ya terminamos, y como yo ya hice el tutorial, pues vamos a volver a hacerlo. Vamos a volver a hacerlo para que sepan cómo vamos a manejar a Bendy. Es que miren, bueno, aún no puedo saltar, solo me deja moverme así. Me puedo mover así, cuando quiera, para esquivar los ataques. Puedo hacer un salto. Doble salto. Cuando esté soltando, si presiono abajo, hago un stomp, o lo que sea. Puedo agarrar armas. Es que quería empezar con esto antes de Boris, porque dice que Boris hace que te den las armas más rápido. Lo que significa que las armas van a aparecer más rápido en el nivel. Pero no tenemos tanto para comprarnos a Boris aún. Más vida, ajá. Bueno. Boris tiene más posibilidades de conseguir armas, pero cuando le hacen un ataque, cuando le hacen daño, recibe más daño que otros personajes. Y también tenemos a Disangel. A Disangel. Dice que tiene extra Bacon Soup Pack Spawn. O sea que en el nivel se van a spawnear más lácteos de bacon. O sea que también podemos disfrazar a nuestro Bendy. Bendy tiene esto, pero Bendy tiene esto, pero solo se consiguen estos primeros cuatro al terminar todas las aventuras de Bendy. Este lo podríamos obtener al mejorar nuestro Bendy a nivel 3. Pero también lo que necesit애is también. También lo que necesito es decir que tengo 7,500 o 7,500 o 7,500 o 7,500 o 7,500 o 7,500. Datos de bacon, así que solo tengo 1343. Así que tendrá que esperar Aquí dice Parrot Pero aquí hay un Golden Bendy Que dice Cómpralo ahora O corre en 988,718 metros Más con Bendy O sea Siempre nos van a ir Contando todos Los metros que vayamos corriendo Para conseguir ese traje dorado Si un día lo conseguimos Pues que bien Habitable Después del acto 2 De Plan Taxis Combat De Simiteth Bueno Después del acto 3 De Cada Mundo Después del acto 4 De Cada Mundo Podemos conseguirlo Y podemos aquí mejorar A Bendy Podemos gastar 700 Tratos de bacon También les voy a enseñar Que podemos tener mejoras Aquí ya me la compré Un Equip Equip Para tenerlo equipado Y pues Tener un Esta cosa Que da 5 segundos En el que todas las Latas de bacon Se nos van a Ir a nosotros Esto parece A Songwee Surfers Pero bueno No Ahorita no Vamos a jugar Les dije que Vamos a jugar Primero este Que ya completé Defted Boss Hasta ahí dice La marquita Pero en realidad Si es algo difícil Como en el video anterior Les mostré Que podía poner Ya imágenes Creo que no voy a poder Poner tantas En el canal Porque Los videos Se destruyen Cuando pongo Una sola imagen Así que Si de por si Ya fue difícil Poner anteriormente Pues bueno Aquí será difícil Loading Está cargando Ahí está Esto es Bendy Waltz The Plank Acto 1 Esto es lo que trata No Me salte El hacha No soy tan bueno Que digamos Miren Ya me dieron Un golpe Debemos ir aventando De cosas Al jefe No hacemos Tanto salto Yo creí que había Recogido El De esta El yunque No Bueno No necesito vida Vamos a aventarle esto Bueno Bueno no le dimos Quería darle Antes de que se fuera Es que también Va por fases El juego Ahorita debemos Matar a estos Mini demonios Podemos 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 aplastarlos O agarrar Alguna arma Y darles con ella Tres de vida El yunque El yunque Aviéntase rápido Bendy Batiquín Y ahora nos va a ir Aventando Sus muñequitos Tuve que haberse Danzado En otro lugar Ya mata A todos No sé qué está pasando Sentar Le aviento El ladrillo Le aviento El hacha Bueno Conseguí El botiquín Recuperar Mi vida Que vayan Muriendo Real no es tan Difícil El juego Bueno Real Si es difícil Ay Se me fue El yunque Bueno No es para tanto Con cualquier golpe Mato a esos Pequeñines Bien Eso es El jefe Volvió Por más Estamos destruyéndolo Bueno Bueno Tuvimos que perder Nuestro yunque Precioso Perdimos vida Bueno No es para tanto No es para tanto No es para tanto No es para tanto más vida por favor que muera bueno tenemos una posibilidad de ganarle le ganamos yo creí que vamos a perder miren eso ahí está el jefe se arrepiente de ir a por nosotros act one completed left the boss es lo único que hicimos más 250 de bacon soup 125 de experiencia vamos 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 eso es ahora tenemos a la mente en nivel 4 save to progress create account to save to progress across design and save and push to vamos a darle en save progress voy a pausar porque tengo que hacer esto privado pues bueno después de que hiciera esta cuenta que no sé si ya estoy usando ahora y también después de que al grabar la siguiente parte porque se cortó mientras pausaba y guardaba mi cuenta después de que dejara de grabar a media partida yo quería jugar el compartirles por primera vez el acto 2 que jugué pero lo jugué dejó de grabar así que esta ya no es la primera vez que lo juego vamos a jugarlo te parece que lo único que hay de nuevo es que el el tesoro solo saca sus flemas pues bueno vi que la anterior la anterior parte o sea la primera partida que se acaba de mostrar duró 14 minutos 16 así que vamos a hacer esto rápido para unir los dos videos y que no sea tan largo no se haga la larga la cosa pues bueno uno carga quien sabe que pasa que se ha quedado en 90% de carga el nivel de vendee loading 90% o sea que se refiere que no va a tardar mucho como si se está tardando mucho creo que es por el por el do recorder creo que ya empezó la partida acto 2 ahí está vamos a comenzar la partida no entiendo por qué me salto ese yunque ahí se me trabó ven les digo el jefe saca sus flemas están dando un montón de golpes la flema ahí me dio su flema tengo dos de vida uno de vida no entiendo qué pasó no podía ver nada pero bueno ya vieron como es que muere bendee pobrecillo estragado como hicimos rápido vamos a intentar una última vez más estoy esperando aquí a que cargue en serio apoyen este video por favor porque ha sido muy frustrante hacerlo porque grabo y misteriosamente deja de grabar el do recorder así que vamos a perder rápido este próximo nivel perdimos el yunque está siendo un poco difícil porque no me responde la tablet encima me responde tarde vamos a aventar de esto bueno quién sabe qué está pasando estoy perdiendo estoy perdiendo ya perdí ya ni modo vamos a perder aquí vamos a ver cómo nos comen next no ganamos mucho en realidad nada back to the menu bueno pues ya me despido vamos a mandar los saludos el primer saludo va para Antonio Carrera siguiente saludo va para Egnost y una carita de face siguiente va para Sawender 123 el siguiente va para Metal Hedgehog 57 y el último va para los Felipe y sus viajes XD así que muchas gracias por ver el video que tengan un feliz día y hasta luego bye y Gracias por ver el video.